hola hola muy buenos días buenas tardes muy buenas noches mi linda gente hoy voy a hacer una gelatina miren esta es de sabor de mango esta es de sabor de cherry esta es la cristalina y esta es de sabor de manzana entonces aquí tengo cuatro recipientes miren cada de estos voy a hacer las de agua aquí están y ahorita ya estoy calentando hirviendo el agua para hacer las gelatinas de agua bueno esta gelatina va a llevar fruta también bueno mi linda gente vamos a cocinar y en cada recipiente voy a ir colocando así y luego aquí le voy a incorporar cuando ya tenga lista el agua aquí tengo dos tazas de agua y hervida aquí puse dos tazas de leche para hacer una de coco para también cortarla en cuadritos esta rica gelatina va a quedar bien deliciosa mi linda gente miren aquí tengo la de coco también es de leche esta esta la voy a poner acá y ya cuando esté la leche la voy a incorporar acá y la voy a mezclar bien porque esta también la voy a cortar en cuadritos la leche ya está ahora la voy a incorporar acá luego la voy a mezclar así que quede bien mezcladita ya que está bien mezcladita la voy a dejar como 20 minutos aquí afuera antes de meterla al refrigerador aquí tengo cuatro tazas de leche para hacer la otra gelatina de rompope vamos a poner la leche aquí le voy a poner un chorrito de vainilla esta es la gelatina de rompope que voy a hacer aquí ya puse los dos sobrecitos ahora voy a incorporar la leche la voy a mezclar así bien mezcladita miren como va quedando la voy a dejar aquí afuera 25 minutos después de 25 minutos la voy a llevar al refrigerador a que se enfríe bien aquí tengo ya la de coco la voy a sacar para cortarla en trocitos vamos a ver cómo la vamos a sacar aquí mire fácil se despega así salió ahora la vamos a cortar así salió ahora así salió al así salió al así salió al así quedaron los trocitos de la gelatina de coco bueno voy a preparar el molde ahorita con los cuadritos así lo voy a ir adornando ya que está fría la gelatina ahora la voy a incorporar donde están los cuadritos así quedó en el molde ahora la voy a llevar por seis horas al refrigerador vamos a ver ya la voltee a ver cómo quedó ahí quedó esta rica gelatina de rompope miren dígame mi linda gente que les pareció yo la miro hermosa esta gelatina verdad la miro preciosa pero hay ustedes me lo dejan en sus bonitos comentarios que les pareció esta rica gelatina de rompope bueno mi linda gente gracias por siempre estarme apoyando y gracias por sus bonitos comentarios por su tiempo que se toma para darme un comentario ahí gracias por su apoyo y bueno mi linda gente vamos a tapar la gelatina así con este así miren así quedó la gelatina bueno y aquí nos vamos a despedir mi linda gente cocineras y cocineros bueno hasta la próxima chao chao y